Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, Guajira. Estudiaba Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y apareció muerto en un caño de la ciudad conocido como el Caño del Virrey, el 31 de octubre de 2010, después de participar en una fiesta de Halloween. Este caso se cerró como muchos otros en el país, pero su familia solicitó se reabriera un año después, pues según los padres, su hijo había sido asesinado ese 31 de octubre. Así fue encontrado Luis Andrés Colmenares por el grupo de investigación que hizo el levantamiento del cadáver. En esta imagen su rostro se ve desfigurado y en ella sobresale una herida importante en la frente. Según este informe publicado por Medicina Legal un mes después de la muerte, el cráneo presentaba... Fractura lineal frontoparietal derecha. Eso significa una fractura en el cráneo, una. Pero el médico forense privado contratado por la familia Colmenares encontró que el cráneo no presentaba una fractura, sino siete. ¿Por qué Medicina Legal no lo expuso así en su momento? El director de esa oficina se ha limitado a decir... El instituto no descarta que los resultados de algunas pericias de sus funcionarios generen controversia científica y en todo caso serán sometidos a la crítica probatoria. Hoy buscamos un nuevo pronunciamiento con base en las fotos, pero fue negado. Esta otra imagen muestra que Luis Andrés fue encontrado boca abajo. Según los expertos forenses, cuando alguien muere boca abajo, las libideces, que son una especie de morados en el cuerpo, se forman en el pecho. Si muere boca arriba, se forman en la espalda. ¿Por qué si Colmenares fue encontrado boca abajo, las libideces estaban en su espalda? La familia se lo ha preguntado una y otra vez. Un proceso jurídico puede verse afectado por diferentes factores, como errores judiciales, falta de elementos probatorios, errores investigativos, entre otros. Por eso nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si después de muchos años en un proceso judicial usted no está de acuerdo con la decisión del juez? No, yo de una demandaría al Estado. ¿Por qué lo haría? Porque se están demorando mucho, me imagino de tanto tiempo, y no, yo demandaría de una. Y si veo que ya han pasado meses y no me han dado respuesta, pues ya pongo un abogado hasta que el Estado me diga que él fue el responsable de la masacre de ese familiar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la etapa procesal en la que se encuentra esta investigación. Teniendo en cuenta ya esto, podemos asumir los recursos que la ley nos permita para apelar esas decisiones judiciales o para efectivamente generar un control judicial en esa investigación que está siendo extensa y que no está generando un resultado también para la restitución de los derechos de las víctimas. Hay unos recursos que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos. Depende de esa etapa, pues sería el recurso a imponer y por ende también la entidad a la cual dirigirnos. Cuando nos hablamos de una tardanza en el proceso, cuando expresamos una tardanza en el proceso, debemos dirigirnos ante la Procuraduría. La Procuraduría genera un control judicial y verifica los términos, verifica las condiciones que sí sean regulares dentro de esa investigación y ayuda a la no vulneración de los derechos de estos ciudadanos. ¿Qué es la tardanza en la justicia? Falta de recursos, falta de recursos, tanto físico como estructural para adelantar estas investigaciones y en razón de eso, pues se van tardando las investigaciones. Recordarle a los ciudadanos que cada uno de nosotros tenemos una garantía constitucional que es el correcto acceso a la administración de justicia, ¿cierto? En razón de eso, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuando somos investigados en un proceso penal, debemos buscar una correcta defensa técnica. Adicional a eso, cuando no, sino que somos víctimas en el proceso, buscar defensores de víctimas que busquen que los procesos avancen correctamente. Entonces, la recomendación general es que encontremos asesores jurídicos o específicos en el tema que generen buen acompañamiento y que busquen un excelente resultado en esta investigación. El caso que analizamos el día de hoy tiene un proceso que supera los 10 años en los estrados judiciales. Hemos dialogado con uno de los abogados defensores y esto nos dijo sobre la justicia colombiana. El sistema está construido, Dubert, para ser rápido y para ser eficiente. De tal manera que la Fiscalía General de la Nación no tiene términos para investigar solo el término de prescripción de la acción penal, que son muchos años. Pero desde el momento en que la Fiscalía presenta una imputación, según la ley colombiana, todo debe ser rápido. De tal manera que un proceso penal no debería demorarse más de un año en tener una sentencia de primera instancia y, a lo sumo, año y medio o dos para tener una sentencia de segunda instancia. Así está en el código y así debería ser si el sistema como tal funcionara. Una persona debería recurrir en primer lugar a la Fiscalía General de la Nación porque la Fiscalía es la responsable de dar protección y acompañamiento a la víctima de un delito. Si es la víctima la que reclama inmediación, si se trata de que es el procesado el que quiere que su caso se resuelva de manera oportuna, como con frecuencia también sucede, pues debe buscar en su abogado que la acción penal se desarrolle en términos breves, rápidos, legales y oportunos. Además de los conceptos jurídicos que nos ha dado el doctor Yepe sobre el sistema judicial colombiano, también nos compartió algunos aspectos importantes sobre el caso Colmenares y cómo ha venido desarrollándose durante estos 10 años. Detrás de este proceso siempre hubo otro tipo de intereses y debería saber todo ciudadano que vea su programa que cuando sucedieron los hechos, esto tuvo Fiscalía y tuvo investigadores de la Fiscalía y sin ningún problema se dijo que eso había sido un accidente. Y de pronto sucede que aparece un señor que se proclama como perito y dice que hubo un homicidio y entrega unas conclusiones a la justicia y eso se vendió al país y eso se convirtió en una verdad inmutable. Entonces eso se volvió una verdad inmutable de tal manera que eso llevó a una sala del Tribunal Superior de Bogotá en un primer proceso a decir que eso era un homicidio. Y fíjate el valor de la fe en las personas que dicen ser portadoras del conocimiento científico. Esa sala está compuesta por extraordinarios magistrados, personas de lo mejor que tiene el Tribunal Superior de Bogotá, que en un acto de fe creyeron que lo que ese perito había dicho era cierto. Por ejemplo, el antropólogo que vino a explicar que lo que realmente se había hecho era manipular una evidencia, crear evidencia y concluir algo indebido, es un hombre con 45 años en la antropología forense, que vino a explicarle a la juez por qué ese trabajo era irregular, indebido y de equívocas conclusiones y que eso estaba causando un daño que la justicia no podía tolerar. Y permíteme agregar lo siguiente, ese perito no cobró un peso. Y debe saber, Colombia y tu programa y tu gente, por qué vino. Porque se sintió lastimado que después de 40 años de academia de ciencia y de investigación, alguien ofenda la ciencia y el conocimiento como se ofendió en ese trabajo pericial. Y por amor a la verdad vino a Colombia, no cobró un solo peso. De Estados Unidos vino una dama, una científico, que lleva 35 años en los tribunales, de las personas más respetadas. Y su premisa para venir a Colombia es, la ciencia no debe tolerar la injusticia y la mentira. Es muy importante que la tu o yo o tu usted, el evidente, sepan. Es que tenemos dos sentencias absolutorias. La primera, la juez, que inmedió con la prueba, digo, esto es un accidente. El tribunal dice, confirmamos. Y dice, pues, la verdad es que aquí no está aprobado un homicidio. Entonces, fíjate que esto es tan dramático como que una persona ha podido ser procesada por un homicidio sin que se haya establecido un homicidio. Soy un abogado de infinita fe en los jueces. Yo fui también fiscal. Y cualquiera, pues, hará sus juicios sobre lo que hice o no hice. Pero solo cuando el Estado es claro y transparente en su procedimiento, tendrá reconocimiento y legitimidad en la comunidad. Yo creo, sobre todo, en los jueces, porque son funcionarios imparciales, que no están vinculados con un compromiso. La fiscalía no está, y esto es muy importante, obligada a obtener condenas. Eso es falso. La fiscalía solo tiene un imperativo, la verdad. Y si se establece la verdad en cualquier parte del proceso, es su deber abandonar el proceso. Si esa verdad indica que el procesado no es responsable. Posterior a conocer la decisión judicial que en segunda instancia absuelve a las sospechosas del caso, la familia Colmenares emitió un comunicado que en uno de sus apartes dice lo siguiente. Abro comillas. Lo decidido hoy no desvirtúa el punto principal de nuestra lucha. La muerte de nuestro amado Luis Andrés Colmenares Escobar fue un homicidio. Cierro comillas. Ya volvemos con más en Usted qué haría.